En serio, apresura los papeles de reconocimiento. Bueno, eso sí es verdad que eres hijo de mi abuelo. Porque el viejo tiene los días contados. ¿Y qué es lo que le está pasando? ¿Qué fue lo que te dijo León? Bueno, eso no lo sé. No me dijo nada. Y la verdad es que no me interesa con tal de que se muera rápido. ¿Qué? Quédate quieta, carricita. Vale, ¿sabes qué? Mejor le pregunto yo en persona a León qué es lo que le está pasando a mamá. Pero, Aureliano, y mientras no sepa si eres mi tío o no, ¿por qué no salimos tú y yo solos, juntos, a conocernos mejor? Mucho mejor. Con el avance de la tecnología moderna, abuelo, realizarle un examen de ADN a Aureliano es lo más fácil de este mundo. Dame un vaso donde le haya tomado agua. Y bueno, yo después tomo una muestra de su saliva. Luego acotejamos los resultados, ¿ya? Y no hay posibilidades de error con eso de la saliva. Bueno, es mejor una muestrica de sangre. Ah, bueno, es lo mismo. Tú lo que quieres es corroborar que Aureliano es tu hijo. Y que Yolanda no te mintió. ¿No es eso? Aunque sería mucho más fácil creerle a la cocinera. Sí. Es verdad. Los hombres deberían aceptar a sus hijos como una prueba de buena fe. Pero la ciencia ha inventado exámenes para padres desconfiados como yo. Bueno, ¿y entonces qué piensas de hacer? Lo voy a hipnotizar, porque el resto yo no veo cómo. Tú solo tienes que hacer el examen y callarte, León. Sin ponerte creativo ni curioso. Te callas y haz la bendita prueba. Y punto, León. ¡Mato, no se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Golanda! No tienes una inyección que la tranquilice. Tranquilice. Este hombre no es un osito de peluche. Es un delincuente, Gregoria. ¡Golanda! ¡Carmen Lourdes, Gregoria! ¿Cómo estás, muchacha? Poniéndote así no vas a lograr nada, mija. Ya, mi amor, tranquila. Mi amor, mi Yolanda. Ovidio, me quiere quitar a Maco, así nada más. Porque él quiere. Maco siempre va a ser tu amigo. Nadie le roba el amor a la gente. Y usted, Carrizo, agarre su camino. Que mire cómo me tiene a la muchacha. Sí, es mejor, Maco. Ya que con este no se puede razonar. Mi amor. No alarguemos más esta agonía. No, ya va, un momentito, ya va, un segundito, ¿sí? Ya va, ven acá, Goyita, ven acá. Ya va, tranquila, mi jardinera. Bueno, que yo tampoco que me voy para el Congo, ¿sabe? Y además, yo le debo una clínica de bebole a usted, yo. Porque usted, bueno, usted es Freddy García y yo soy Bobby Abreu, ¿me entiendes? No, no te vayas. Espera un ratito nada más. Así, yo voy a hablar con mi papá. Porque él es el único que mandé en esta casa. Todo es culpa tuya, pilla. Que no le explicas lo que está bien y lo que está mal. Hagan lo que les dé la gana. Total, yo sé que tengo razón. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar a esta cuerda de fracasados? ¿Están casados? Ok, déjame explicarte a ver si me entiendes, ¿ves? Mira, ella tiene días, pero días, hablando de ti. Día y noche me habla de ti. Bueno, y nada, asumió su barranco y... Pues sí, esa mujer te ama. No, 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 no. Ella está confundida, ¿sí? Eso no puede ser, eso no es amor. Mira, entre Violeta y yo lo que hay es una bonita amistad, más nada. Y tengo a Dios por testigo. Ah, sí, ella está clarísima también. Lo que pasa es que ella no es de piedra, ¿tú ves? Ella siente porque es una mujer. No, pero yo no hice nada que Violeta pudiera malinterpretar. Nada. Es que ni hace falta, mi amor. Mi amor, pero mira, tú estás bueno, tú, tú, púchale, tú, estás chévere, eres amable. No sé, tienes ese no sé qué rico así. Mira, yo necesito hablar con ella, ¿sí? Necesito explicarle que esto no puede ser, que es un imposible. Yo voy a ser sacerdote. Ya está, es que eso es, ¿ves? Tú eres un pichón de cura, mi amor. Y eso es así una cosa que nada, nosotras las mujeres nos vuelve así como locas, ¿tú ves? Por favor, dime dónde estás, sí, yo... Yo necesito saberlo. No lo sé. De pana, de pana, no lo sé, chamo. Ella me dijo que tenía que buscar a Dios para pedirle perdón. Yo tengo la manera de hacer que Aureliano vaya a tu consultorio sin sospechar nada. Mira, abuelo, Aureliano es ningún idiota. Y podría darse cuenta de la trampa que le quieren montar. Tú ocúpate de hacer los exámenes más fidedignos que tenga la ciencia. De lo demás me encargo yo, ¿está claro? Está claro. La duda carcome, ¿no, abuelo? Pero bueno, te salvas. Hace 50 años no habían exámenes de ADN. Y los hombres tenían que confiar en la virtud de sus mujeres. Así como lo exige Yolanda, ¿no? Sí, pero yo no puedo, yo no puedo. Bastó que tu abuela Elena dijera una fecha, me sacara unas cuentas... ...y me hablara de un lugar donde Yolanda supuestamente conoció a ese marido que tuvo para que me asentaran las dudas. Ahora solo tengo preguntas. Uy, debes tener bastante tiempo que no derme bien, abuelo. Así es. Ha sido un martirio, una tortura poner la cabeza sobre esas almohadas cada noche haciéndome preguntas. Las mujeres no, las mujeres saben perfectamente quién es el padre de sus hijos. A los hombres solo nos toca preguntarnos. Y en mi caso, ¿por qué Aureliano, por ejemplo, es tan alto? ¿Por qué se parecía tanto a mí de niño? ¿Por qué tiene mis ojos? Preguntas solo... Preguntas, las mujeres no, las mujeres no dudan. Caramba, abuelo, cuando las cosas son ciertas... ¿Qué pasa, Yolanda? Es Gregoria, Toño. Está abajo en el patio interno y quiere hablar contigo. Sí. Yo creo que lo mejor sería que bajaras y la escucharas. Pásame la camisa, León. ¿Tú? Pero es que no pareces un hombre venido de la selva. Lo que pasa es que en la selva no hay animales tan peligrosos como tú. ¿No? Yo soy tu tío, María Gracia. Ay, no me vengas con eso de tío y sobrina que ya me tienes verde. Además, yo te dije que hasta que no me muestres un examen de sangre que diga... ...eres hijo del viejo, yo no me lo creo. Entonces te vas a cansar de esperar porque, escúchame bien... ...ese examen nunca me lo voy a hacer, ¿me entendiste? ¿Pero qué es lo que pasa, Aureliano? ¿Le tienes miedo a las agujas? Porque si es por eso, con una pequeñita muestra de tu saliva basta. Y yo me ofrezco como voluntaria para recogerla. ¡Mijo! ¿Cómo que tienes hambre, Aureliano? ¡Mijo! ¡Mijo! Gracias por ver el video.